Y ahora sí amigos, os gustazo de estar con ANIMAL aquí presente, directamente desde su sala. La verdad es que estamos charlando, vamos a pasarlo un buen momento, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, nada, para charlar de esta realidad, Andrés, antes que nada, ¿cómo estás? Vos era el personal con el que regularmente tenemos tratos, nos vemos, hacemos notas, hemos estado acompañando muchos proyectos, ahora, bueno, una etapa nueva que empieza y que está nueva y vieja a la vez, ¿no? ¿Cómo lo vivís? No, súper bien, feliz. Feliz porque me agarra más maduro, por un lado, pero más así apasionado por lo que siempre hice, ¿no? Que es el metal y más con ANIMAL. Yo me crié con ANIMAL y es importantísimo para mi vida volver después de muchos años a esta banda que amo, ¿viste? Entonces, la verdad que estoy muy feliz y muy feliz de estar compartiendo con Titi, con Cristiana, con Marcelo, esta nueva etapa, ¿viste? Que la verdad que nos sorprendió a los tres y estamos, así, alucinados. Mirá, ha sido todo un tema, ¿no? A la hora de empezar a pensar en este regreso de la banda. Imagino que lo de la tierra debe haber ayudado, quizás. ¿Cómo lo viviste en lo personal? Porque conociéndote un poquito no es una decisión que se tomó de un día para el otro. La verdad que te levantaste un día y dijiste, bueno, digamos, me parece que fue como, ¿no? Un proceso en tu historia. Sí, yo creo que la tierra me ayudó mucho a darme cuenta de que, bueno, que yo soy un tipo así que distorsioné la guitarra desde que empecé a tocar, ¿viste? Y soy una persona que me dediqué a full a lo que era el movimiento de música pesada, de metal. Y por ahí con la tierra como que me redescubrí, ¿viste? Como que me abrió así la canilla de agua y empezó a entrar una información que por ahí hacía rato que no entraba en mi cabeza. Siempre seguía escuchando metal, pero por ahí con la tierra volvía como a acodearme con un montón de gente de metal, ¿viste? Hacer gira con Metallica y estar con ellos o mismo con Andreas, ¿no? Que es un referente de metal mundial. Pero el gran mentor de esta unión, y es la verdad, ¿viste? Yo no me imaginaba si hace ocho meses me preguntaba si iba a tocar en Animal y te iba a decir que no. Y el gran mentor de esto fue Marcelo Castro, que nada, él te lo puede contar, ¿viste? Que se levantó y con las ganas de volver a tocar en Animal. ¿Y cómo fue? Bueno, fue, la verdad que, si bien veníamos hablando con ella hace un tiempo, que no sé yo, seguíamos la relación, vos imaginate que yo no fui a Animal hace trece años, hace un montón, ¿no? Es como que había quedado al principio quizá una cosa media de calentura, que con el tiempo se sanó. Y bueno, después de unos años, que estuve cuatro o cinco años, sin tocar en banda, si bien seguí tocando la bata, doy clases, hago clínicas, pero de lo que es volver a tocar en banda surgió hace poco, ¿no? Empecé armar un par de proyectos y dije, ¿pero qué estoy haciendo si toqué en Animal, que es la mejor banda de Argentina para mí, no es cierto? Entonces, bueno, ahí dije, Andrés, mirá, te voy a hablar con vos, vamos, te lo voy a decir sinceramente, y medio como que para él fue un poco, qué sé yo, cayó como un balde agua fría, ¿no? Porque no se lo esperaba. Y bueno, después nos empezamos a juntar y se reengancharon, qué sé yo, hoy están más contentos que yo, buenísimo, ¿viste? Después hablamos con Titi, y Titi se reenganchó también. Por eso lo que decías vos recién, que por ahí yo siempre soy de pensar mucho las cosas, pero en esta oportunidad la verdad que no lo pensé, fue más el pensamiento de Marcelo y... Dejarse llevar por el corazón, qué sé yo, eso también, ¿no? Dejarse llevar por los sentimientos, un poco. Esta etapa es mucho eso, ¿no? Y de hecho que... ¿Son parejas son? Perdón. ¿Son parejas? No, 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 por favor. Por ahora no, por ahora no. Por ahora no. Cuando se empezaron ustedes a juntar, ¿ya pensaron en Titi y ese Animal 6, quizás? ¿O cómo fue? En definitiva yo, vamos, cuando entré en Animal en el año 2000, entré con Titi. Entonces como que con Titi ya teníamos una unión musical de la base, lo que es bajo batería, que fue... nunca más me sentí tan cómodo tocando con un bajista realmente, ¿no? Entonces... Un amigo. Y bueno, en definitiva cuando hablamos con Andrés, no hubo otro bajista en la cabeza para mí, ¿no es cierto? Para mí. Dije, bueno, hay que llamarlo a Titi. Y de hecho que él me dijo, no, pero Titi estará en cualquiera, capaz que está en otra. Hacía mucho que no lo veíamos, de verdad. Yo hacía 10 años que no lo veía a Titi. Y bueno, nada que yo le digo, no perdemos nada. Lo llamo y le pregunto. Y también fue muy loco porque él, hola, ¿qué? Animal, ¿qué? Uh, buenísimo, pero fue muy loco, ¿no? Y también fue muy loco. Y también fue muy loco. Y también fue muy loco, yo loco que me llamé a Titi. Me imagino un poco, Andrés, que, como decías vos, Animal es la banda de tu vida, digamos, la banda con la que recorriste el mundo, con la que me puso al metal argentino en un lugar diferente y que si se volvía tenía que ser algo así, ¿no? No quizás armar, como decían los chicos, podrías quizás haber armado una banda vos y haberle puesto a Animal, una banda que hay unos chicos que te acompañan y que no hayan pasado por el grupo y también hubiese sido válido, pero quizás esta era la mejor manera. Sí, la verdad que el otro día me dan una nota, me dijeron algo así y yo respondí algo que, la verdad que Animal nació en mi corazón, ¿viste? Nació hace muchos años, en 1992 se me ocurrió hacer una banda que se iba a llamar Acosado a un altercindio muriendo al luchar, que iba a tener un estilo de música como el que tiene Animal. Y gracias a Dios que se me ocurrió hacer eso y gracias a Dios que empecé a conocer músicos increíbles que tocaron Animal, pero es buenísimo que las cosas sean genuinas como tienen que ser cuando tienen que ser, ¿viste? Creo que ahora era como el momento, ¿viste? Se dieron las cosas como que los sentimientos de los tres se juntaron, se unieron. Tanto Titi como Marcelo como yo estamos más grandes, maduros en muchas cosas y creo que es el momento, ¿viste? Era el momento, no hubiese sido genuino, como lo nombró antes Marcelo también, volver con Animal forzado, ¿viste? Está bueno que las cosas sean como tienen que ser y acá estamos, ¿viste? Disfrutando de un momento maravilloso que para nosotros está comenzando. Porque eso es un comienzo, no es que estamos acá para hacer una gira y se terminó. No, estamos acá para vivir juntos un montón de historias más. Bueno, hubo en el medio muchas cosas en tu vida, a lo personal de Mente, siendo una experiencia interesante, me parece que... Sí, no, alucinante. Yo, no, de Mente, de hecho yo soy un agradecido de todo lo que me ocurrió en la vida. De Animal, de Mente, de la Tierra, está buenísimo. Yo soy un agradecido total. Y aparte un tiempo muy abierto, porque no solo has tocado con músicos quizás del género, sino tenemos visto con León, con Abel. Justo el otro día veía ahí lo que hicimos con Abel. Y la verdad que me parece que toda esa amplitud musical también ahora, digamos, ¿no? Con de Mente, con de la Tierra, toda esa experiencia se va a ver reflejado también en este nuevo animal. Sí, sí, yo creo que lo que van a ver ahora en Animal va a ser... Yo estoy ensayando ahora y me río mucho dentro del ensayo, ¿viste? Me río yo solo, por ahí me mira Titi como... ¿De qué te ríes? ¿Viste? Como para saber de quiénes reímos, Omar Cero. Y yo me río así como internamente porque la verdad que es increíble tocar... Cuando volver a tocar las canciones de Animal es alucinante, para mí, ¿viste? Y para los tres, pero para mí que por ahí, como te dije, empecé hace mil años con esto, es muy especial. Y sentir que esas canciones suenan como suenan adentro de hacer el ensayo, con estos dos asesinos, es más que especial, ¿viste? ¿Cómo van saliendo los ensayos? ¿Cómo se van encontrando ustedes? A todos como el culo, suena horrible, pero la pasamos barba. ¿Qué pasó la primera vez que se encontraron? ¿Fue en esta sala también? La primera vez que se volvieron, digo, más allá de verse las caras en un café o en una casa, digo, con los instrumentos. ¿Con los instrumentos acá no? Por primera vez, sí, sí. Nos juntamos acá y bueno, fue impresionante. ¿Viste lo que dijimos? Che, alguien tiene tapones para los oídos. Sacó los algodones, Castro, primero. Bajé un poquito, muchacho. Fue así, sí, tal cual. Teníamos como muchas ganas de tocar y ya, bueno, para sonar a un animal necesitás mucho volumen, claro. Mirá la batería que me hicieron. Y otro, mirá la que tengo, yo, tra, mirá el equipo que tengo, plum, mamá. Mucho volumen, mucho volumen. Bueno, siempre, ¿no? Me parece que desde que se juntaron está la idea de hacer nuevas canciones, ¿no? De un nuevo disco. Ya empiezan a laburar algo o cada uno quizás en su casa o no. Todavía es hora de meterle a estos dos shows y después vemos. Lo que pasa es que nos está pasando algo que, como decía al principio de la nota, ¿viste? Para nosotros, después de nueve años de que Animal no está, todos los temas de la historia de Animal son nuevos. Es como salir a tocar, solo por ser indios, Milagro, Familia, no sé, Miles, El Nuevo Camino del Hombre, ¿viste? Raza castigada. Se sienten como no. Claro, por eso, por eso te digo, es como volver a tocar un disco nuevo para nosotros. Entonces, es como que queremos disfrutar un poco de eso, ¿viste? De tocarlo, porque aparte, están sonando, yo los escucho los temas y están sonando tremendos, ¿no? Pero con una impronta de maduración también de cada uno, ¿viste? Estamos como, la edad no es en vano, ¿viste? No es en vano, ¿viste? La verdad que la respuesta de la gente fue instantánea. Se llenó el primer Vortex, hay otro que está viniendo, seguramente habrá más shows, las redes sociales. Hubo un gran recibimiento y una gran alegría de todos de esta vuelta de Animal. Pero en algún momento, ¿dudaste que iba a pasar eso? Dijiste, mirá si existe algún reproche. La gente también, vos sabés, que quiere mucho a Corbata. Dijiste, mirá si ahora, ¿tenías, no sé si miedo es la palabra, pero quizás algún temor o alguna duda de lo que iba a ser esta vuelta? No, no, no. Cuando Marcelo vine me dijo, y lo pensé, y hablamos con Titi, y nos miramos los tres y dijimos, bueno, vamos, pero vamos a hacerla de verdad para adelante, loco, para adelante, ya está. Ya está, no, el temor quedó de lado. Nunca tuve temor. Te lo voy a repetir. O incertidumbre de qué iba a pasar. A mí me parece que la respuesta fue impecable. En realidad, en la reunión que tuvimos, dijimos, que no, no, o sea, lo importante era cuidarnos nosotros tres, y lo que venga, venga, tampoco hay que ir en bicicleta a tocar a Carapachay, vamos a bicicleta, esa era la idea, empezar como de vuelta, ¿no? Y entonces mucho por ahí no nos preocupábamos por eso, y está buenísimo. Yo creo que por eso mismo vino la respuesta de la gente. Por ahí si hubiéramos estado tan pendientes de eso, si hubiéramos estado tan pendientes de eso, no hubiera sido tan honesto, me parece. Y fuera de joda, por eso yo, cuando salió la nota, cuando salió el lunes la noticia de Animal, yo entré a mi Facebook y en mi vida había tenido tanta visita, boludo, ¿entendés? A todos nos pasó lo mismo. Y yo creo que, y la nota de la radio que escucharon todos, y todos se notan que están re contentos, y yo creo que fue eso también, nosotros mismos nos quitamos presión, de que la gente, si me preguntás a mí, si yo decía voy a beber a Animal, yo no me veía adentro a Animal, si lo hubiera vuelto a, ¿me explico? Yo digo, no, si se vuelve junto a Animal no creo que me llamen a mí, decía yo. Hasta con esa tranquilidad, y cuando ahora me veo adentro y hablamos todo, y era así, hacernos de abajo de vuelta, no muchas pretensiones, tocar y disfrutar. Yo lo que necesitaba de que me dé la música era eso, disfrutar y tocar, creo que todos necesitábamos eso. Entonces no tuvimos presión y tampoco nos, es más, buenísimo que, de todas las veces que nos juntamos nunca hablamos de nadie, cosa que antes siempre, ¿entendés? Y no mal y bien, siempre pendiente de cosas, y no, buenísimo, y eso está re bueno. Yo creo que parte de la respuesta de la gente y todo lo que, que se ve que puede haber gente que esté de acuerdo o no, puede haber gente que esté de acuerdo o no, que esté a favor o no, pero es indudable que te arranca la cabeza y que suena. Hoy que triste lame un dolor, late un amor, late un amor. No, 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 no. Castro, apaga el... Castro tiene aire acondicionado y lo apaga. Es la única persona en el mundo que, que en verano entramos a la sala de ensayo y apagan el aire de bandeja no hace mal, después cuando no pueda cantar me lo pide esta la batería que se armó una batería chiquita una chiquita, claro en realidad la sala no es chica, la batería es grande ese problema no, pero estamos cómodos, que se yo, viste yo estoy acá tranquilo, tocando, el titi se pone ahí no, no, pero está bueno, que se yo, estamos tranquilos acá, viste me trae el bajo que me tiene que mandar 6 más, si la curiosidad, guacho no, este es el bajo que tiene titi que está bueno como está bueno, está buenísimo, boludo que es un que es un inyector vos con que viola estas? con Jackson con esta viola Jackson que acá tengo dos acá en la sala tengo más pero tengo dos acá porque si no se hace todo un cabo con esa vas a salir al show? ese es el plan con esa salir al... por ahí todo con esta, no sé todavía acá tengo esta pero tengo esta también y no sé, vamos a ver 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 vamos a ver